Clare Estructuras comienza su historia en el año 1978 gracias a la afición del ingeniero Tito Clare Vega empresa especializada en la fabricación y montaje de estructuras metálicas para el sector de la construcción como naves industriales edificios, hospitales, centros comerciales, bodegas, complejos deportivos, puentes, entre otros con visión emprendedora, Clare Estructuras cuenta actualmente con su propia planta industrial habiendo alcanzado un sitial muy importante entre las empresas de metalmecánica en nuestro país siendo sinónimo de seriedad, cumplimiento en la entrega de obras y garantía en todos sus proyectos Hablar de Clare Estructuras es hablar de 38 años atrás recién gradué de la universidad tuve una oportunidad de entrar en esta área donde poco a poco fui desarrollando más que nada por las buenas relaciones y la buena aceptación que tuvimos con los clientes yo creo que esa ha sido una de las fortalezas principales que hemos tenido la llegada con los clientes la amistad que nos han brindado por decir ahora es de recordar mis primeros clientes el ingeniero Carlos Baquerizo Astudillo que a pesar de los 38 años transcurridos mantenemos una excelente relación de trabajo a través de los tiempos así mismo hablar de trabajo es recordar al arquitecto José Luis Valero que sencillamente cuando se trata de edificios dice lo hacemos con Clare recordar por decir al ingeniero José Maquiavelo dándonos la responsabilidad de una obra tan importante como la de Flopec en Esmeralda la empresa cuenta actualmente con ingenieros en el área de calidad ingenieros en el área de seguridad para precisamente llevar un producto que dé la seguridad a la obra un gran beneficio de contar con mi hijo Tito Adolfo que precisamente ha impulsado y ha ayudado a llevar esta empresa adelante estar vinculado al Colegio de Dineros Civiles estar vinculado a la Cámara de la Construcción de Guayaquil ha hecho que precisamente el nombre de Clare Estructura tenga una gran trayectoria una empresa muy conocida y precisamente es una satisfacción para mí después de 38 años de trabajo el año pasado en la sesión de aniversario de la Cámara de la Construcción de Guayaquil el hacernos un reconocimiento a la trayectoria profesional quiero compartir cuál es mi distracción diaria el asomarme a esta ventana y desde aquí observar toda la producción de la que estamos realizando debemos estar siempre a full trabajo y realmente desde aquí es una alegría ver cómo se procesa todo Nuestro equipo humano está calificado bajo estándares internacionales con un sistema integrado de gestión ISO 9001-2008 certificando a nuestros clientes que nuestras operaciones se realizan con estrictas normas de calidad construcciones y cubiertas Clare tiene dentro de sus prioridades y como pilar fundamental establecer una política preventiva aquella política está enfocada en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales de esta manera hemos establecido brindar a los trabajadores sitios de trabajo sanos y saludables enfocado en sí en fortalecer la política preventiva la administración de la seguridad y salud ocupacional los procedimientos operativos y hacemos mucho énfasis en la gestión técnica donde nosotros tratamos sobre la identificación sobre la medición la evaluación y el desempeño básicamente de la seguridad y salud ocupacional ya que es uno de nuestros puntos y puntales principales dentro de la organización hemos trabajado para la mayoría de constructores en nuestro país quienes pueden dar fe de nuestra seriedad cumplimiento y garantía y aquí iniciamos el proceso de fabricación de las estructuras siguiendo los procesos de MIG y Arco Sumergido acuerdo al diseño construimos por todo el territorio nacional comprometidos con asesoría personalizada y servicio permanente posventa para nuestros clientes un equipo de ingenieros altamente especializados se encargan de diseñar y ejecutar la construcción siguiendo normas sismo resistentes para edificios de acero el departamento de calidad lleva un control detallado de toda la documentación en la cual se registran los controles hechos en planta y en campo estos controles nacen de un plan de inspección y pruebas elaborado para cada cliente de acuerdo a sus necesidades y sus resultados son archivados en nuestro dossier de calidad junto con la calificación y certificación del personal técnico y de los demás colaboradores cada etapa de proceso productivo está debidamente monitoreada y liberada en todas nuestras áreas de armado soldado y pintado la columna vertebral del departamento de calidad es su personal técnico calificado bajo estándares internacionales como la WS NEI y ASNT CLER Estructuras con una capacidad de producción mensual suficiente para atender las mayores demandas y con producción nocturna cuenta con una planta industrial debidamente equipada nos encontramos en la obra Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social está ubicada en el Cantón Quito esta obra tiene un peso de 5.600 toneladas en estos momentos ya nos encontramos en la etapa final del proyecto para lo cual contamos con ocho grúas tenemos 100 trabajadores directos a la producción contamos con una flota de camiones y grúas de nuestra filial T-Raptor quienes hacen posible que el abastecimiento de elementos a obra y el izaje sea continuo Somos de Raptor una empresa con tres años en el mercado filial de CLER Estructuras contamos con grúas telescópicas de 12 a 100 toneladas cabezales con plataformas de 12 metros a 18 camiones grúas generadores y torres grúas el servicio lo brindamos a nivel nacional Contamos con un equipo de mecánicos para dar mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar el buen funcionamiento de nuestros equipos cumpliendo las normas de seguridad y medio ambiente Nuestros principios nos han llevado a ser quienes somos una de las empresas más respetables permitiéndonos contribuir en el desarrollo y crecimiento de nuestro país CLER Estructuras siempre innovando para dar soluciones efectivas a sus proyectos para nosotros lo principal es satisfacer al cliente de manera profesional desde la ingeniería de estructuras metálicas hasta la fabricación del proyecto dando calidad agilidad y seguridad hasta la entrega final de la obra una de nuestras principales fortalezas con que cuenta CLER Estructuras es la atención personalizada que damos a los clientes nombrar nombrar a estos sería numerar muchos pero en este momento quisiera recordar a SEMAICA quienes nos han dado importantes proyectos a nivel de todo el país gracias Esteban gracias Mauricio por confiar en nosotros no puedo dejar de mencionar a constructora Ray Soto en especial al arquitecto Marcelo Soto quienes son los constructores de los supermaxis megamaxis los kiwis los megakiwis a quienes hemos construido por más de 25 años así mismo en todo el país invitamos a los constructores a los inversionistas a los promotores a confiar en nosotros y busquen nuestra asesoría que estamos para atenderlos y busquen nuestra asesoría y busquen nuestra asesoría